Hola que tal amigos, un incendio de grandes proporciones deja a más de 700.000 abonados sin energía eléctrica en el área metro y pueblos vecinos. De eso hablamos ahora, en Efe Radio lo dijo Junior Muñiz. Un incendio de grandes proporciones dejó a decenas de miles de personas sin energía eléctrica. El apagón masivo se desencadenó por un transformador que cogió fuego en la subestación que ubica en el área de Río Piedras. El incendio que se desató hoy en la subestación de Monasillos, Río Piedras, como les dije, dejó a 700.000 abonados sin luz. Así detalló el presidente de Luma, Wayne Stemby. A eso de las 8.45 de la noche, unos 100.000 clientes ya tenían el servicio restablecido, añadió Stemby. En declaraciones a la prensa desde el lugar del incidente. Según Luma, un incendio en un transformador provocó que los sistemas de protección interrumpieran el servicio eléctrico a las líneas del tendido eléctrico que conectan con las plantas de generación. Esto ocurre para evitar más daños. El sistema aparentemente se autoprotege y tumba, corta el suministro de energía eléctrica y de esta manera, señoras y señores, 700.000 abonados sin luz. Las redes sociales explotaron de una manera extraordinaria y fue preciso ver la situación que se originó tras este incendio en esa subestación en el área de Río Piedras. Hasta el momento, se desconoce qué pudo haber provocado el incendio. No se reportaron personas heridas, agraciadamente, entre los municipios y sectores sin energía eléctrica reportados por los usuarios en las redes sociales. Están San Juan, Trujillo Alto, Dorado, Vega Alta, Carolina, Bayamón, Fajardo, Toalta, Loíza, Caguas, Culebra, Guaynabo, Naranjito y Canóvanas, entre otros pueblos. Más temprano, el gobernador había indicado que todos los recursos del gobierno están disponibles para manejar la emergencia, porque definitivamente una emergencia nacional. Tras la explosión, mostraban una columna inmensa de humo y llamaradas de fuego en la zona afectada, un estruendo grande como cortos circuitos y explosiones, comentó una ciudadana que vive cerca del lugar. El apagón también afectó los trabajos del Capitolio, donde la Cámara de Representantes se quedó a oscuras en plena sesión. Señoras y señores, increíble esa explosión y ese incendio en ese transformador en el área de la subestación de Monasillos, una de las subestaciones más importantes, según escuché decir, a uno de los ex directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el señor José Colón. Increíble, medio mundo se quedó sin luz, nosotros acá en el sur, acá en Yauco específicamente, tuvimos un corto periodo de tiempo sin energía eléctrica, pero no pasó de los 20 minutos y agraciadamente, inmediatamente se restableció el servicio. Te enteraste aquí en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz, dale suscribir en YouTube, síguenos en todas las redes sociales, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, dale suscribir en YouTube y dale like a todo lo que veas que dice, lo dijo Junior Muñiz. Siempre estamos llevándote buena información.